Es una clave que lamentablemente no estamos con uno menos. No volví a ver la jugada, pero bueno, me parece que se apresuró. En la primera imagen que tengo en mi cabeza se apresura en sacar la roja, me parece a mí. Pero bueno, ya está. Creo que hicimos un gran partido. Muchas cosas por mejorar, sí, obvio, pero creo que de esta manera vamos a conseguir resultados positivos en muchas canchas de visitantes. Y creo que es el camino. A ver, se nos escapa. Vinimos a buscar un triunfo y si no se podía un empate, pero bueno, lamentablemente nos convirtieron en un gol más de ellos que nosotros. Así que nada, nos vamos con la mano más así. Yo creo que sí, lo demostramos hoy de visitante contra un equipo que salió cuatro veces campeón de las Libertadores. Su historia lo marca, vinimos a jugar a la cancha ellos y creo que el equipo estuvo a la altura. Pero bueno, hay cosas que corregir, como te dije antes. Ahora tenemos un partido por la Copa de la Liga, así que nada, enfocados ahora en Real Santa Cruz. Sí, sí, a ver, ahora este partido ya terminó con bronca. Ahora nos toca el partido de la Liga y nada, ahora después de eso pensar en lo que van a ser los cuartos y posterior a lo que va a ser el partido en Chile. Joel, jugó mucho, ¿no? El arbitraje también. Sí, a ver, lo que te digo por ahí, en mi primera imagen del partido creo que se apura el sacar la roja. Y después en muchas divididas, lamentablemente cobrada todo en contra. Es lo que sentí yo dentro de la cancha. Pero bueno, ya está. Como te dije antes, mirar para adelante, mejorar lo que hicimos hoy, que hicimos un gran partido. Y nada, pensar en lo que va a ser el partido del jueves ahora. Me sentí bien más en el primer tiempo, en el segundo un poco nos metimos atrás y eso nos costó un poco salir. Estábamos muy atrás nosotros también, lo de mitad de cancha. Pero bueno, analizar ahora lo que va a ser el partido del jueves y ya está. Gracias.